Chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Necaxa. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al equipo de Necaxa. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito de fútbol, y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, ya que los rayos del Necaxa reciben la visita de las chivas rayadas del Guadalajara, así es amigos, tenemos jornada doble, y en esta ocasión el equipo del Guadalajara buscará sorprender en su casa al equipo de Necaxa. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este martesito 20 de febrero, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo de las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las chivas llegan bastante bien a este compromiso, y es que las chivas ya tienen su pase a los octavos de final, vienen de vencer al equipo de Forge, vienen de empatarlos de último minuto la jornada pasada, cuando se enfrentaron al equipo de Mazatlán, parecía que las chivas lo ganaban, pero al final terminaron por empatarlos. Necaxa por su parte, viene de empatar a uno ante Querétaro, y bueno, personalmente pienso que las chivas llegan bastante bien, llegan bastante motivadas, pienso que sorprenderá al equipo de Necaxa, y sacará los 3 puntos. En la tabla general, encontramos al equipo del Guadalajara, en la séptima posición con 12 puntos, mientras que los rayos de Necaxa, se encuentran en la octava posición, con un puntito menos, con 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, y el equipo del Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, los partidos de Necaxa, son transmitidos por tu DN, y a veces, son transmitidos por el canal de Azteca 7, pero amigos, tristemente, en esta ocasión, únicamente será transmitidos por el canal de tu DN. Si tú cuentas con la aplicación de VIX, si tú la tienes instalada en tu teléfono, por esta aplicación podrás estar disfrutando de este partidazo.